¿Qué tal cómo están? Bienvenidos a este nuevo video de Fútbol Total. Link de la descripción y recibe un bonus de 200 puntos de energía. Arrancamos con la Liga Pro. Vamos a repasar rápidamente todos los resultados de la fecha número 4 que terminó el día de ayer en la noche. Deportivo Cuenca y el Nacional empataron 0 a 0. En otro partido el Mushurruna como local cayó 1 a 0 ante el técnico universitario. En el Clásico en Manta el Delfín derrotó 4 goles a 2 a la Liga de Porto Viejo. En uno de los partidos más atractivos de este fin de semana la Universidad Católica ganó 3 goles a 1 al Independiente del Valle. En otro partido el Orense que gana después de casi 8 meses consiguió una victoria de 2 goles a 1 ante el Centro Deportivo Olmedo. En el Estadio del Sur en el Gonzalo Pozo, Sociedad Deportiva Aucas y el Club Esporte Melec empataron 1 a 1. En el partido más importante del fútbol ecuatoriano Barcelona y Liga empataron 2 a 2. Además el Macará y el Guayaquil City empataron 1 a 1 el día de ayer. Anotó Champán y Mastriani. Además el central Brian Molina y Macará fue expulsado. Con estos resultados la tabla de posiciones de la segunda etapa está de la siguiente manera. Barcelona líder con 10 unidades. Segundo es Aucas con 8. Mismo puntaje para el tercero el Guayaquil City. El cuarto, el quinto y el sexto aparecen con 7 puntos. Liga de Quito, Católica y Deportivo Cuenca. En el séptimo lugar el Delfín con 5 puntos. Mismo puntaje para el Orense, para el Macará y para el Club Esporte Melec. En la casilla número 11 aparece Técnico Universitario con 4 puntos. Décimo segundo el Nacional también con 4 puntos. Y con 3 unidades en el puesto 13. Hasta el 16 está Liga de Porto Viejo. Olmedo, Independiente del Valle. Fea etapa en realidad para los Rayados. Y el Muchugruna por ahora es el colista. Así avanza la Liga Pro. La próxima fecha, la 5, arranca este día jueves. Hablemos ahora del Club Esporte Melec. El día de hoy el conjunto eléctrico a través de sus redes sociales hizo oficial la llegada de un nuevo futbolista para lo que resta del campeonato ecuatoriano de fútbol. Y se trata del futbolista Las Bangoura. Futbolista nacido en Guinea. Proveniente del Rayo Vallecano. Trayectoria interesante la de este futbolista. Repito, estuvo en el Rayo Vallecano. En el Granada. Estuvo en la Liga de Francia. En el State Reims. Además en el Almería. En Vancouver. En la MLS. Jugó en el Lugo. En la segunda división del fútbol español. Trayectoria interesante. Incluso, según datos de Transfermark, el futbolista llegó a estar tasado en los 4 millones de euros. En la actualidad su costo claramente ha disminuido. Aproximadamente su fichaje estaría costando 500 mil euros. Unos 800 mil dólares aproximadamente. Por las características de este futbolista. Rápido, bueno en el mano a mano. Quizás si es lo que necesitaba Ismael Rescalvo para su equipo. Vamos a ver. El entrenador español seguramente lo conoce. Lo tuvo un poco más cerca. En definitiva quizás tenga más referencias del futbolista. Es una incógnita. Es claramente una apuesta. La llegada del jugador Las Van Goura al Club Sport ML. Ojo, el periodo de fichajes que había abierto la Liga Pro. Se cierra el día de mañana. Así que todavía puede haber algunas sorpresas en algunos equipos. Vámonos con Fútbol Internacional. Fecha número 3 en el marco de la Champions. Vamos a repasar los principales resultados. El Shakhtar como local cayó 6-0 ante el Borussia Monge Gladbach. Para los alemanes anotó Plea en tres oportunidades. Autogol de Bondar. Además, Ben Cevaini y Lars Steele anotaron para el Borussia. Tremenda goleada. En otro partido, el Lokomotiv Moscú y el Atlético de Madrid empataron 1-1. Empezó ganando el Atlético. Minuto 18 anotó José María Jiménez. Lo empató Miran Shuk al minuto 25 desde el punto penal. En otro partido, el Salzburgo como local cayó 6-2 contra el Bayern Múnich. En bala 2, los alemanes. Para el Salzburgo anotó Berisha, además de Masaya. Mientras que para el Bayern, Lewandowski. Autogol de Christensen anotó Waten, Sané y Lucas Hernández. Vámonos a otro partido donde el Real Madrid, apretado, consiguió una victoria contra el Inter de Milán. Para el Madrid anotó Benzema Ramos y el brasileño Rodrigo. Mientras que para el Inter, Lautaro Martínez e Iván Pérezic. Complicado el Inter en el arranque de la Champions. Vamos a otro enfrentamiento. Los de Guardiola se midieron al Olympiacos. Victoria de 3-0. Anotó Torres, Gabriel Jesús y Joao Cancelo. Importante victoria para el Manchester City que ha arrancado de manera impecable en esta Champions. En otro partido, el Porto consiguió una victoria de 3-0 ante el Olympique de Marsella. Anotó Moussa Marega, Sergio Oliveira y Luis Fernando Díaz. Vámonos a otro partido donde el Liverpool goleó a la Atalanta de Gasperini. Vaya que se le ha complicado además esta Champions al equipo italiano. Anotó Diogo Jota que viene siendo figura en el equipo de Jurgen Klopp. Tres goles. También anotó Salah y como siempre Sadio Mane. Y en el último partido, el Mid Lijan cayó 2-1 ante el Ajax. Para los holandeses anotó dos Santos. Y Dusan Tadic había descontado Andrus Dreyer para los locales. Así arrancó la fecha número 3 de la Champions el día de mañana. Ojo con esto. El Zenit se mide al Alaccio de Felipe Caicedo. Y el Sevilla recibe al Krasnodar de Cristian Ramírez. Vamos a cerrar este video con un poco de ecuatorianos en el exterior. Nos vamos a la Liga Mexicana donde el América derrotó 3-1 al Tigres. En Tigres, Jordan Sierra pudo sumar minutos. Ingresó en la segunda parte a la altura del minuto 68. Por otro lado, el León sigue consiguiendo buenas victorias. Esta vez derrotó dos goles a uno al Santos Laguna en el Santos. Félix Torres fue titular y estuvo presente en los 90 minutos de este partido. Además, Manu Balda estuvo en el banquillo de suplentes. Mientras que en el León, Ángel Mena fue titular. Figura y jugó los 90 minutos. Por ahora, en la Liga Mexicana, en el torneo Apertura, el León es recontra líder. Le ha sacado 8 puntos ya al segundo. Recordemos que en la parte final se juegan playoffs. Así que esta tabla sirve para ir definiendo estas posiciones. El León viene jugando muy bien varias temporadas. Veamos si este año pueden dar el salto de calidad y conseguir el título. Mena sigue destacando y eso es lo más importante. Vamos a terminar en Turquía, donde el Antalaya Sport se midió al Fenerbahce. En el Fenerbahce, Enervalencia fue titular. Estuvo presente prácticamente todo el partido. Lo sacaron al minuto 81. Victoria importante para el Fenerbahce, que continúa líder en la Liga de Turquía. Cerramos topando rápidamente un tema que topé ayer y que causó polémica. Perlaza. El día de hoy, a través de la cuenta oficial de Liga Deportiva Universitaria, el futbolista publicó una carta donde básicamente dice que lo que pasó es algo cotidiano. Lo mismo que yo dije ayer. Pasa siempre. Y si quieren empezar a expulsar futbolistas por ese tipo de insultos, van a terminar los partidos 7 vs 7 y muchos no van a terminar. Porque es un ridículo seguir pidiendo rojas por ese tipo de cosas que son cotidianas en el fútbol. Hasta aquí el video. Siempre gracias de estos Fútbol Total y nos vemos en un próximo video.